Quiereme mucho, dulce amor mío, y amarte siempre te adoraré. Y yo con tus besos y tus caricias, los sufrimientos acallaré. Quiereme mucho, dulce amor mío, una, dos. Y cuando se quiere, te veas, como te quiero, yo a ti. Es imposible en mi cielo tan separado vivir, tan separado vivir. Y yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Y yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Y yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Y yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Y yo con tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Y yo con tus caricias, mis sufrimientos acallaré. con un modo de dinero yo a ti es imposible siendo tan separado tu vivir tan separado tu vivir ¡Aplausos!